La defensa que hace López Obrador por Gatel está rayando en el cinismo. Esta frase de todos somos Gatel, paso, definitivamente. No sé cómo sea en otros lugares, pero en México ha sido un auténtico fracaso todo el asunto relacionado con la pandemia. Todavía no cumplimos dos años, hasta finales de febrero cumplimos dos años conviviendo y sufriendo con esta maldita pandemia en México. El resultado, este día que estoy grabando esto, el 8 de febrero de 2021, vamos a llegar a 310 mil muertos, 310 mil muertos reconocidos oficialmente. Hay por ahí cerca de 150 mil que la propia Secretaría de Salud admite como exceso de mortalidad que pues están ahí, están ahí, murieron, quién sabe de qué. Pero oficialmente son 310 mil. Cuando lleguemos a finales de febrero, para cumplir estos dos años de pandemia en México, mínimo tendremos 4 o 5 mil más para llegar quizás a 315 mil. Pero no solamente son los más de 5 millones de casos acumulados, ni los 310 mil muertos, ni los 150 mil que no sabemos todavía dónde ponerlos estadísticamente hablando, sino las medidas que se han aplicado han sido tibias, han sido sin resultados. Si hay que recordar que Gatel, el experto, fue el que dijo en junio del 2020, junio del 2020, que el escenario muy catastrófico sería de 60 mil muertos. Y es la fuente primaria de este país, es decir, la fuente principal de este país. Efectivamente, y en eso sí le doy la razón a López Obrador, no solamente debería estar Gatel en la cárcel, sino todos, todos los que manejaron pésimamente la pandemia en México. Ya sé que no va a pasar, pero sí hay que decirlo, sí hay que señalarlo, sí hay negligencia, sí hay una falta total de capacidad, y ahí están los números de tantas y tantas víctimas. Porque no solamente son los muertos y contagiados, sino son los que faltan por vacunar. Y todo el desastre nacional de la pandemia es culpa. Primero.